Para cada palabra tuya te ofrezco mis oídos. Me encanta lo que piensas y tu entrañable forma de gesticular. No sé, tus gestos se sienten como una danza de soles y nubes o como un mordisco de chocolate cuando en invierno el cielo se cae. Todos los paisajes que recorro contigo, los reales y los que imagino, se transforman en lugares risueños. Es una máxima irrevocable de cada pensamiento que te involucra a ti. A veces imagino mi mundo sin que tú estés, y a decir verdad, las cosas me salen bastante bien. Sé que nadie es imprescindible en nuestra existencia y que para seguir caminando solo nos bastan las ganas. Pero qué hermoso es todo cuando te tengo cerca. Me gustan los momentos de distancia, la paciencia, el misterio. Cada una de esas sensaciones juega un rol hermoso en mis formas de extrañarte, de aprender los colores que potencias, de saber que me gusta tanto estar solo y también de poder hacer mis cosas sin pensarte. Me encanta estar contigo y tomar una cerveza. Limpiar la casa cuando solo vienen visitas. Pasar la aspiradora debajo de la cama aunque nadie mire. Oírte cantar esa canción que me remite a ti. Reírnos por todos. Abrir las ventanas. Algunas veces me angustio y lloro. Voy sintiendo que quizás dejo mucho por ti o que quizás te doy muy poco. Que tal vez la adultez no termina de llenarme y hasta me pregunto si de verdad te amo tanto. Hay días en los que siento que no puedo quererte más de lo que te quiero. Mejor dicho, que no puedo sentir más amor del que siento por ti, que es imposible. No sé, pero te veo reír con tus amigas y me dan ganas de fumar un cigarro, de disfrutar de ese momento como si fuera el único que he vivido y el último que viviré. Sé que también a veces lo pasas mal. Sé que la vida es así y que no hay nada que hacerle. Se estremece mi existencia cuando lloras, aunque al mismo tiempo me voy sintiendo increíblemente fuerte. Te abrazo y lloramos juntos, porque no hay otra respuesta correcta más que entenderte y sentir con honestidad todas tus inquietudes. Disfruto tanto de nuestros mimos, nuestras discusiones de política, tu resistencia a entrar en una iglesia. A veces me pregunto si te enterarás de lo grande que eres, porque a pesar de que me encanta decirte lo mucho que me gustas, sé que tu propia versión de ti no está en mis manos. Me encantaría que te vieras con mis ojos. Ese sería un bonito regalo que darte, aunque quizás te volverías vanidosa, no lo sé. Mejor te dejo así, con esa paz y guerra que traes a este mundo, con tu amor a la verdad y tu odio a la injusticia, con tu libertad irrenunciable y con esa esperanza alentadora de que más temprano que tarde todo va a mejorar. Gracias.